Mire, Pablo Iglesias ya no es un tertuliano con un megáfono en la mano. Es un líder político que quiere ser presidente del gobierno. Y en este baile le pueden dar pisotones. Pero sobre todo, mire, cuando Podemos coge la lupa y quiere ser minucioso, y está en su derecho y es su obligación, no puede extrañarse, no pueden enfadarse de que el resto de los partidos le pongan la lupa y descubran que hay irregularidades de las que tienen que dar cuenta. No han nacido mejor que otros partidos para dar explicaciones. Y tienen que darlas. Y algunas de las cosas que están saliendo ya no son anécdotas. En ese sentido, yo creo que Podemos ya es un partido que, como siga por el camino de ofenderse cuando se le piden explicaciones, va a ser más que casta, va a ser casposo en el sentido de querer rechazar el control. Y en democracia nadie está excluido y nadie vale más que nadie. No ha nacido el que valga más que otro. Ya se tenga coleta o no se tenga. Se tenga mejor discurso o peor discurso. Todos somos sublimes y miserables a veces en el mismo día. Y Podemos no está inmaculado. Eso ya lo han acreditado ellos y en ese sentido son como los demás. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar también de su partido, vamos a hablar también de corrupción, del caso Bárcenas. Pero una última cuestión referida a Podemos. ¿Usted, señor Buenos Casta? Bueno, yo ya le he dicho a Pablo Iglesias y se lo he dicho de manera directa que esa apelación o esa manera de referirse a los partidos como el mío, a mí me parece inaceptable. Mire, hay gente que se cree que puede pontificar. Hay gente que cree que sabe todo y luego no sabe ni cambiar una bombilla en su casa. Los hechos son los que valen. Las palabras son cera. Los hechos son acero. A mí me incomoda mucho que me llamen casta. Porque, mire, yo no me he comido el pan a traición nunca. Yo fui presidente de una tierra en Castilla-La Mancha que cuando llegué, el 16% de los castellano-manchegos eran analfabetos. La única tierra que no tenía universidad. Una quinta parte de la población no tenía váter. Ni un kilómetro de autovía. En mi tierra fuimos la primera región de España y de las primeras de Europa que los bienes de los diputados y de los políticos se publicaban en el boletín oficial del Estado. Y de la región. No, del Estado no, de la región. En mi tierra fuimos la primera ley que se hizo para publicar los nombres de los maltratadores de las mujeres. En mi tierra hicimos la primera ley cremallera. Hombre-mujer, hombre-mujer en las listas electorales por obligación. Mire. Veo que no se considera casta. No, no, no solamente no me considero casta. Sino que hay miles de ciudadanos en el PSOE, que es por quien hablo. También en otros partidos que son gentes tan decentes como Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y Alegre, juntos. No son quienes ellos para hacer un juicio moral más que de aquellos hechos que enjuicien y den su opinión. Pero llamar casta a todo lo que no son ellos es, desde mi punto de vista, lo más ofensivo que han hecho y, además, lo más injusto. Vamos a continuar hablando de su partido. ¿Hay crisis en el Partido Socialista ahora mismo? ¿Crisis de liderazgo? No, yo no lo veo. ¿Quién va a ser, por ejemplo, el candidato a la Moncloa? Bueno, lo vamos a elegir en julio. En mi partido se han empeñado en que el sistema es el de primarias y en julio tenemos primarias y ahí vamos a elegirlo. Pedro Sánchez parece que se postula como candidato. No sabemos si Susana Díaz lo hará o no. No, Pedro Sánchez ha dicho que él se va a presentar. Susana Díaz lo ha dicho clarísimamente. Que el tren que toma es el de Andalucía. Que su pasión es la de Andalucía. ¿A usted eso le gusta? No, no, mire, ya verá. Ella ha dicho en qué idioma tengo que decir que mi pasión es Andalucía y que no estoy pensando en competir por otro puesto. Yo la creo. Yo la creo. Me parece que es una mujer inteligentísima y muy capaz que tendría que ganar sus elecciones en Andalucía porque lo que le han hecho es muy injusto. Han querido someter su gobierno al referéndum de Izquierda Unida. ¿En qué cabeza cabe que el gobierno de Andalucía lo decidan 40 o 400 de Izquierda Unida? Ella ha dicho no, no, que lo decidan los andaluces. En eso está. Pero igual Susana Díaz no quiere salir de Andalucía, quiere continuar centrada en su tierra, pero igual hay muchas voces dentro del Partido Socialista que la animan, la insisten en que se presente a esas primarias contra Pedro Sánchez para presidir el Estado. Bueno, pues esto, como este es un programa abierto y grande, tráigales a todos aquí los que la animan y le insisten y a ella misma, pero ella lo ha dicho con una claridad meridiana. Es verdad que las cosas son como son, pero yo la creo. Ella ha dicho que su pasión es Andalucía. Lo ha dejado con una claridad meridiana. Más no le podemos exigir en este aspecto y la creo. ¿Y el secretario general actual del Partido Socialista será un buen candidato para la Moncloa? No, no, no será un buen candidato. Será un buen presidente del gobierno. ¿Usted cree que en el Partido Socialista elegimos a los secretarios generales que no nos valgan para ser presidentes del gobierno? Bueno, en absoluto, en ese aspecto, y ya le contesto un poco a lo que antes decían, ¿en qué cabeza cabe que quienes hemos estado trabajando para que Pedro Sánchez sea el secretario general le íbamos a hacer algún tipo de finta para perjudicarle? Claro. Este año tenemos, yo creo que, un récord de convocatorias electorales. Tenemos un montón porque dos comunidades parece que van a adelantar su convocatoria electoral. Me refiero a Andalucía y a Cataluña. Ya vamos por partes. ¿Es buena idea adelantar estas dos citas electorales? La de Andalucía, ya le he dicho, se ha visto obligada la presidenta porque Izquierda Unida ha dicho que iban a someter el gobierno a referéndum de Izquierda Unida. Pero la podría hacer coincidir con las elecciones municipales. Sí, sí, claro que las podría hacer coincidir, pero a mí me parece que es muy bueno que a Susana Díez no le haya temblado la mano y que no le bailen en el mismo ladrillo y que esto que han dicho desde Izquierda Unida quede claro que no vale. Y allí lo que vale es la voz de los andaluces y no la voz de un partido que ha entrado en coalición con el PSOE porque no tuvimos mayoría absoluta. Ojalá y la tengamos ahora. Cataluña. Cataluña es otra cuestión. Porque yo creo que en Cataluña toda esta monserga separatista y secesionista ya aburre hasta a los mismos catalanes que en un día estuvieron más entusiasmados con ello. Y las elecciones que convoca Artur Mas o que anuncia para septiembre yo creo que es una huida hacia adelante. Es un no saber qué hacer y plantear unas elecciones como plebiscitarias. Es decir, como si no tuvieran los catalanes otro problema que el del señor Mas y su proceso de secesión. En Cataluña hay 600.000 parados. Hay muchos problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña. Y estas elecciones están pensadas con interés plebiscitario exclusivamente para colmar unos intereses que desde mi punto de vista son contrarios a la ley de entrada y contrarios a la solidaridad y a la modernidad. Pero tengo que preguntar a usted qué pasa con su partido en Cataluña. Que parece que no se aclara muy bien de qué es lo que quieren. Un Estado federal, una reforma constitucional. ¿Usted de qué es partidario con todo esto? Bueno, yo soy partidario de que, mire, Cataluña no debe separarse de España. Hemos de hacer cuanto esté en nuestra mano para que eso sea así. Hemos de hacer esfuerzos en esa dirección. Reconocer que todos no somos exactamente y miméticamente iguales en nuestro aspecto, en nuestra lengua. Que tenemos los mismos derechos. Que la igualdad es un derecho, pero que la diferencia es un hecho. Hay que tratar de modo diferenciado a cada territorio. Aquella famosa cláusula CAMS, imagínese por lo que ha sido famoso este individuo, de que lo que tenga Cataluña lo quiero para Valencia. Es un disparate. El café para todos fue una salida, pero no ha sido una solución absoluta. Se habla de federalismo. El PSC está muy en la línea del federalismo. El federalismo a mí me evoca respeto. El federalismo es una tradición democrática y profunda, pero el federalismo evoca igualdad. Y los secesionistas catalanes no quieren ser igual que Aragón o que Castilla o que Cantabria. Lo que quieren es ser más. Y por tanto el federalismo no les valdría. Por otra parte, fíjese, tiene sentido, a lo mejor teórico, plantear una federación de España con Portugal, que están separados, se federan y se unen. Pero federar a Jaén con Albacete sería tanto como un matrimonio que llevan 50 años casados y decir, ahora que llevan casados 50 años vamos a proclamar que son novios. Oiga, pero si ya son marido y mujer. ¿Cómo quiere usted unirlos diciendo que son novios? No, no. Bueno. Bueno.